¿Sabías que? El 11 de febrero se cumplen 150 años de la proclamación de la Primera República Española. Esta efeméride histórica nos permite conocer mejor la historia contemporánea de España. La Primera República llegó en el contexto del sexenio revolucionario y tras ensayarse la monarquía democrática con Amadeo de Saboya. Además, la República tuvo que hacer frente a dos guerras civiles, la carlista y la cubana, a la que se sumaría el conflicto cantonal. En el año 1873, la Primera República fue federal y democrática, con avances y cambios. Sin embargo, a partir del 3 de enero de 1874, con el golpe de estado del general Pavía, se inauguró una república autoritaria bajo mando del general Serrano. Un año después, en 1875, se restauraría la monarquía en la figura de Alfonso XII de Borbón.